Maneja el esférico Guillermo May, avanza de la punta al medio, intenta conectar con Diego Vicente que lo tenía al lado, robó la pelota otra vez Meriano, Meriano es Nicolás, tocando por abajo el esférico rápido, viene con la pelota Belgrano de Córdoba, jugando por bajo la pelota, perdió ahora con la marca de Romagna, encontró Bordagaray, se viene Bordagaray la pelota por bajo para Vegetta, intenta enganchar, enganchó, gol, gol de Belgrano de Córdoba, lo hizo el número 9, Vegetta y el capitán que había entrado hace un par de minutos, a los 36 minutos de este segundo tiempo le quedó la pelota a Vegetta, se sacó de arriba a Giosa para vencer la red, Belgrano 1, Danubio 0 Bueno, el jugador desde que ingresó, bueno Franco Fernández les iba relatando algunas situaciones que había provocado, realmente conocido, futbolista, goleador y además es un jugador que se busca sus propias chances, gana una carrera muy importante, le gana y supera al defensor que fue sobre él y después deja por el camino al propio arquero, una gran definición de Vegetta, Belgrano estaba mejor en estos segundos 45 minutos, se pone 1 a 0 a falta de 9 minutos